¿Teo, youtubero? ¿Cómo viene la pesca? Bien. ¿Dónde estás pescando? Acá. ¿Cómo se llama este lugar? Montafiel. Ah, qué ril tenés vos. Flor de ril. ¿Yo, Juani, youtubero? Hoy no. ¿Teo, youtubero? Sí. ¿Como Juani? Ahora vamos a empezar a hacer videos para niños. Las locas aventuras del Teo. ¿Y? ¿Tuviste picada? No, todavía no. ¿Todavía no tuviste picada? ¿Con la matadora estás del Juani? ¿Te gusta esa matadora? Sí, tiene que estar atento. Muy bien. Mirá, ahí están pescando también. Mirá, mirá. Está feíto, eh. ¿Y? ¿Tuviste picada? Se hundió la boya. Dale, dale. ¿Tenés picada? Claro. ¿Está hundida esa boya? ¿Está fijando? Sí, 0,70. Ah. A ver, recogí un poquito. Buenazo. ¿Está picando o no? No. ¿Viene algo? ¿No tira? Sí, tira, tira. A ver, dale. Vamos. Parece que trae, eh. Ah, la perdiste. La perdiste. Perdiste un charguito. Qué lástima. Bueno, la próxima. Pará, pará. Dejala que pique, dejala que pique. Dejala porque son chiquitos. Son chiquitos, mirá. Bien. Una roncaderita. Una roncaderita, ¿qué es? Una pequeña. ¿Qué? Una pequeña. Ah, bueno. Para entretenerse. Ah, mirá que bien. Vamos arriba. Muy bien, teo. ¿Viste que señor sacó? Me parece que te distinto. ¿No lo hiciste vos? Una galletita. Galletaza, no galletita. Una galletita. Pero escuchame, pero estás cómodo con Guany. ¿Yo tuve lo que es pura galleta? Es una gallotuta. ¿Qué galleta? ¿Qué hiciste? Cortá todo ya, Guany. No, pero ¿quién corta? ¿Yo? Qué barbaridad. ¿Vamos a cortar la galleta? Sí. Ahí está sacando algo, ¿viste? Mirá, mirá. Un charguito. Ese es el charguito. Qué lindo. Ahí está. Muy bien. Un charguito. ¿Viste? ¿Viste? Y vos hiciste galleta en vez de sacar el charguito. ¿Viste hoyo tuvelo? ¿Nada? ¿Cambiaste de caña ahora? Sí. ¿Qué estás pescando? Ah, pero vos ya le metiste. Tenés que bajar la caña. Es muy alta. Bajala, mamá. Bajá la caña. Ah, estás pescando con caña, no con ril. Nada, ¿no? Atento a la olla. Si se hunde hay que tirar para arriba, ¿eh? ¿Cómo viene el pique? Bien. Pero me parece que no saliste a Juan y Jotubero. Sí, pero bueno. Porque Juan y Jotubero pesca, vos. Vos nada, ¿eh? Sí, todo bien. ¿Eh? Futuro bien. Ah, ahora sí, ¿eh? Sí. Sí. La tenés clarita. ¿Como de Juan y Jotubero? Que vos ya te mandaste. Qué caña, ¿eh? Teo, Jotubero, ¿qué pasa? Nada. Te digo Juan y Jotubero. ¿Cómo estuvo la pesca? ¿Cómo está? Bien. No, bien, nada. No sacaste nada. Está bien. Bueno, ya vamos a venir otro día a pescar. A ver. Tranquilo. ¿Tuviste picaditas? Todavía no. A ver, a ver, a ver. Ah. Sí, a ver. Muy bien. Chau, Juanetero. Y buena pesca. Y miren el viejo loco, mi abuelo. ¡No!